¡Soy la leche boreal! Noticiero Boreal, noticias frescas para desayunar. Soy Iván Mensajes y me acompañan en espectáculos Estrella Vita. La aurora boreal cumple seis meses de representaciones continuas. El clima con Don Armando Chubascos. El sol brilla para todos, ya hay leche boreal en todo el país. Deportes con Rolando Breceas. La leche boreal es patrocinador del deporte blanco. Noticiero Boreal, ¡mí que rica leche boreal!